Para mi gente con la mente futbolera, el show comienza, oye mi canto, el fútbol es mi pasión, olé, 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 oración super campeón, ohhh. ¿Qué tal amigos de Mente Futbolera? Estamos ya de regreso aquí en, bueno, no es TUDN Radio, pero sí estamos aquí en Spotify, les saluda su servidor, su servilleta, Joel Pérez, a.k.a. Sonic Punk, está aquí al lado mío también pues el buen Edson Ochoa, Edson, ¿cómo estás? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, o cualquier momento que nos estén escuchando, les saluda desde el mágico Valle de Texas, su amigo Edson Javier Ochoa, estoy muy contento de por fin estar de regreso otra vez para platicar de este hermoso deporte llamado NASCAR, digo, digo, fútbol, perdón, perdón, la, la, este, la regué, la regué yo, este, ¿cómo, cómo están todos ustedes? Bien, bien, oye, ¿sabes que te, te, te robé un tiempo en el radio en TUDN, ahí con el buen César Porcel que le mandamos un saludo, te robé esa frasecita y también que te estuvieron haciendo mucho bullying, cuando ya sabes que te pusieron que Edson Ochoa Flores, que te cambiaron el apellido? Ah, sí, cierto, sí, cierto, un clásico. Fue un clásico, pero te hiciste famoso, eso fue un éxito. Y bueno, banda, pues también aquí estamos, este, presentando a nuevo miembro aquí de Mente Futbolera, esta chava que espero que tengan la oportunidad de conocerla, ya que es todo un amor, todo un amor en persona y a través de las bocinas, presentando aquí a Lucía Montserrat. Lucía, bienvenida aquí al, al clan de Mente Futbolera. Hola a todos, soy Lu, mucho gusto conocer a todos, este, soy de Monterrey, vivo en Houston, en la Ciudad Especial, buenos días, buenas tardes, noches, no sé cuándo nos vayan a escuchar, pero espero que tengan un excelente día, gracias por escucharnos y por aceptarme aquí en el espacio. Vamos a hablar de fútbol. Fútbol, y aquí lo chido de Mente Futbolera es de que tocamos de todos temas, quiero nada más rápidamente porque hay bastante fútbol, pero, Lucía, tú eres, habías dicho antes, eres fanática de la lucha libre. Sí. Un poco, Edson, tú también, más o menos ahí conoces de lucha libre también. Más o menos lo estoy tratando de, lo estoy tratando de, de entender, yo soy de, de los, este, que, me acuerdo que yo lo veía más cuando, pues, era la era de Undertaker, Stone Cold Steve Austin, y así. John Cena, The Rock. Entonces, ¿qué sí saben? Entonces, ¿qué sí saben? Más o menos. No, hombre, no. Bueno, la razón por la que toco esto rápidamente es porque este fin de semana pasado se llevó a cabo el evento magno de la lucha libre, el evento que todos alrededor del mundo han querido imitar a este evento. Nadie ha podido, estoy hablando de WrestleMania, que fue la edición 40 este pasado fin de semana. Chavos, uy, fue probablemente el mejor evento que yo he visto de WrestleMania de todos los tiempos, y varios lo están comparando como la versión de Avengers Endgame de la WWE. Así de grande fue. ¿A qué fue esto? Bueno, la pelea estelar que fue Roman Reigns contra Cody Rhodes por el campeonato indiscutible de la WWE. ¡Wow! Fue una montaña rusa de emociones con Cody Rhodes ganando por fin ese campeonato que tanto se le había negado a través de los años. Por fin logró poseer ese título máximo y terminando así la racha de Roman Reigns de 1316 días, algo que probablemente... ¡Fue un récord! ¡Fue un récord! Es, es, yo creo que es algo que nunca, nunca más se va a volver a repetir. Entonces, pues, a ti, ¿tú viste el evento? ¿A ti qué te pareció, Lucía? Ay, no, yo me sentí como que estaba de regreso en la secundaria, porque pues salió, o sea, salió de repente en la pelea, ves que sale John Cena, viene de rock, se ponen, se encaran, se pelean, el Undertaker, agarró la roca y lo tira, o sea, la verdad solo faltó que saliera Stone Cold y Boston. Y parece que era el plan. Y parece que sí era el plan, pero por algún desacuerdo o algo no se pudo. No llegó. Pero Undertaker, o sea, ¿cómo te quejas de tener Undertaker en el show? No puedes. Fíjate que había, había escuchado unos comentarios, o visto unos comentarios en YouTube sobre eso, que mucha gente lo veía, que creo que la mejor decisión fue que fuera el Undertaker, porque en realidad el Undertaker es el jefe, el jefe final de los WrestleManias, o sea, y eso es una, algo innegable. Es correcto. Muchos, de hecho, muchos lo... Sí, y muchos lo catalogaban como que el espíritu del Undertaker, este, cerciorándose que todo, este, esto corriera como debería ser, este, en los WrestleManias. Sí, es correcto. Y aparte que también dijeron que eso fue como un pase de antorcha, o sea, esas apariciones, o sea, se mostraron todas las eras de la WWE en una sola pelea, pero también fue como que ese pase de la antorcha, como que ellos estaban asegurando, o sea, Cena, este, Undertaker, todos los demás, o sea, están asegurando de que se pasara esa antorcha. Y, guau, o sea, al final, cuando llegaron los demás luchadores, lo cargaron, apareció ahí la mamá de Cody Rhodes, no, 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 qué ventazo, chavos. Porque su papá era luchador, ¿no? El gran Dusty Rhodes. Sí, Dusty Rhodes, pero no se le dio. Sí, no, 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 él, este, él falleció en el 2015, y es algo que dice Cody Rhodes de que, pues, él nunca le pudo poner el título de la WWE en sus manos, nunca se lo pudo dar a sus manos. Entonces, fue por eso que ahí, después de la lucha, se lo entregó a su mamá. Sí, hasta la presentadora estaba llorando, o sea, era, o sea, finish the story, o sea, fue algo muy, muy emotivo, la verdad. Yo lo dije a través de tú en el radio, cuando estaba ahí con el buen César, todos los fanáticos de Hueso Colorado, a fuerzas, se les tuvo que salir una lágrima. Sí. Igual que a mí. Yo, a mí se me salieron las lágrimas, yo, la neta, yo solamente dos veces he llorado en cuanto a la lucha libre. Una, cuando Undertaker se retiró, que fue en WrestleMania 33, y en esta, cuando Cody ganó, son las dos únicas veces que a mí me ha pegado la lucha libre así, así de fuerte. Pero bueno, muchachos, este, ya suficiente de lucha libre, ahora vamos a pasar, ahora sí, pues lo que la gente, ah, estaba esperando escuchar, que es fuerza rígida, ah, no, no, no. En cuanto a el fútbol. No, hijo, acuérdate que aquí es puro, puro Pegaso, pega, pega, topaz, ah, no, no. Bueno, muchachos, pues, hay un meme que siempre sale cada vez que Chivas pierde un clásico ante la América, o cuando pierde un partido importante de eliminación, o en alguna final, y me refiero, nada más y nada menos, que el meme de Gonzalo. Tus hijos se están viendo. Ya, Gonzalo. Ya, Gonzalo, tus hijos se están viendo. Y este, pues, es un recurrente en esas, pues, dolorosas derrotas del equipo de Guadalajara. Nadie sabe quién es Gonzalo, a pesar de que en el 2017, pues, cuando fueron campeones las Chivas, hicieron una campaña ahí como para encontrarlo. Bueno, pero nadie supo, pues, nada de él, ya que, por lo visto, como que prefiere mejor seguir en el anonimato y, pues, evitar las burlas, obviamente. Este video, pues, sale a la luz, fue en el 2015, y después de que Chivas perdió la final de la Copa MX, que fue esto ante el Puebla de Cuauhtémoc Blanco en aquel entonces, se hizo ya, y a partir de eso, pues, esa traición de sacar ese video de este aficionado. Este aficionado, pues, ahí se encuentra el señor como entre lágrimas, frustrado, para burlarse de las Chivas. Creo que también hay una teoría de que es previo a un partido ante Cruz Azul en Liga. No, no sé si hayan visto ustedes ese dato, pero resulta y resalta que hay un video más largo de Gonzalo, en el que se le ve junto a otros aficionados del Guadalajara. Dándole, ahora hay unos revendedores que, según, dicen que le vendieron unos boletos falsos, ya que, pues, había gastado, creo que casi cuatro mil pesos. Y fue, pues, engañado, por lo que le causó, pues, obviamente, frustración y llanto de Gonzalo. Y, pues, después se ve el final del video, pues, lo que todos conocemos ya, como esa frase de, ya, Gonzalo, tus hijos te están viendo. Así que, pues, ya sabemos ahí qué hay detrás de las lágrimas de Gonzalo. No, pues, está canijo. Yo creo que mucha gente quisiera, en su mente, reaccionar como Gonzalo reaccionó en su momento. O sea, para que alguien, literalmente, te robe mucho dinero que tú has trabajado tanto para poder, este, juntar, para llevar a tu familia a ver al equipo de tus amores y que un güey no más por, no más porque se les quiso hacer la maldad, o sea, de engañar a la gente por dinero fácil. O sea, claro que va a reaccionar de esa manera. O sea, y dices tú, no, pues, es que enfrente de su familia. O sea, pues, en ese momento tu frustración, o sea, a ti no te importa con quién estás enfrente. O sea, tú lo que quieres es soltar esa tristeza, ese enojo, esa frustración de alguna manera. Y sí, obviamente vemos que en ese video extendido que mucha gente decía, no, es que no creo que sea él. Y sí, creo que vi un reportaje donde, creo que no, no me acuerdo si fue con Bosser Salseo Futbolero, donde muestra que, o sea, los números que se ven donde golpea ahí la, o lo que pensábamos que era la pared, este, que era, era el autobús que estaba ahí atrás de ellos donde están golpeando al revendedor. Y creo que mucha gente, como te digo, yo creo que mucha gente ya como que le tienen un poco más de compasión a, a, a Gonzalo por el hecho de que, ah, pues, le dio su merecido a ese, a ese revendedor. O sea, ¿cuántos de nosotros, eh, que conocen, o por lo menos hemos tenido un conocido, este, que haya caído, eh, con un, este, revendedor, este, falso? ¿Lucía? Yo tengo demasiadas historias con revendedores falsos, entonces, no lo culpo. No manches, ¿te ha pasado? Sí. Ay, cuéntate una. La última fue cuando fui a ver a Jack Black con dos amigos, tres personas diferentes, me estaban vendiendo los boletos a buen precio, etcétera, y los tres, este, no, que pasan el dinero por acá, se los pasé, nada. O sea, nos robaron como unos 180 dólares en boletos para ver a, este, a, a Jack White. No, no, era Jack, era, este, ¿cómo se llama? Jack Black. Jack Black, sí. Dije Jack Black, pero es Jack Black. El Kung Fu Panda. El Kung Fu Panda, sí, para verlo en concierto ahora que andaba. Peaches, 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 peaches. Peaches, peaches, peaches. No la cantó, esa no la cantó, pero cantó otras que estaban muy padres. Pero, pues. Ese es, ese es de la banda de Tenacious D, ¿no? Tenacious D, era la banda de Tenacious D. Wow. Y alguien en Twitter me vendió un boleto y, o sea, y sí fue real, o sea, sí fue real y me lo vendió bien. Y luego ya de alguna manera o otra conseguimos para los otros dos boletos y los tres entramos. Pero, sí es, o sea, yo no entiendo la gente que vende cosas falsas así, o sea, no. Sí, no, 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 qué mala onda, qué mala onda de esa, de esa raza, pero, bueno, tristemente pues así es y en cuanto al caso de este Gonzalo, yo creo que va a vivir por muchos años más en las redes, lamentablemente para él, porque si la, la, la banda de, especialmente la de Twitter, es la más tóxica que hay, entonces, nunca van a soltar ese, nunca van a soltar ese, ese tema de Gonzalo, pero, amigos, pues está ya lo que parece ser la recta final de Guiñac, el tiempo es cruel. Ay, ahí me empieces, mi viejito todavía tiene. Lucía, esto lo vas a ver siempre, lo vas a ver siempre aquí con, con Edson que. Más respeto a mi ser de luz, por favor. Jugó lesionado, solo porque Ibañez estaba lastimado y no había. Con mi ser de luz, con mi ser de luz no te metes. Con mi ser de luz no, con mi ser de luz no. Más respeto, estaba lastimado, no iba a jugar contra Columbus. Si estuviera aquí mismo. Ibañez se lastimó y por eso, por eso, fue en friega Columbus a jugar. Pues anda, el tiempo es cruel y con casi ya 40 años de edad, pues ya las piernas y velocidad ya no son las mismas, hay que aceptarlo y el gol ya no es tan frecuente, así que yo creo que sí, lo siento Edson, lo siento Lucía, pero se acerca el final de Guiñaca. Así que les pregunto, ¿están listos? ¿Estará listo Tigres? Para mirar el final de la carrera de André Pierre. Él se va a quedar en Tigres, no va a ser de jugador, pero él se va a quedar en Tigres. Ok, pero ahora pregunto, yo pregunto esto, ¿está lista la afición Tigre para esto? Y mejor aún, ¿quién será el sucesor? Bien, Lucía, las damas primero, como dijo Tuca Fede. Ay, no empieces, no, tú, tú, yo, ¿por qué? O sea, ahorita estamos en un tiempo de transición, primero fue Tuca, ahora son los jugadores, o sea, todo lo que sube tiene que bajar, va, pero reemplazo para mí, Jack. Ok, Joel, ¿qué cachucha quieres que me ponga al hablar? ¿La cachucha que se puede decir imparcial o la cachucha como aficionado de Tigre? Pues aficionado ya eres, o sea, no sé cuál sea la diferencia. Eso ya eres. Bueno, sí, bueno. Creo que para mí el mayor miedo que yo tengo sobre el caso Guignac es el estereotipo de ser el héroe o quedarte tanto tiempo, ¿cómo dice? Morirte siendo héroe o vivir lo suficiente para convertirte en villano. Ese es el miedo que yo tengo con la afición Tigre, porque muchos, bueno, no muchos, perdón, perdón, no quiero generalizar a mi gente, pero hay personas, especialmente en las redes sociales, que ya están empezando a reventar a Guignac y diciendo, no, que ya debe salir, debe salir de Tigres y que ya nomás es un estorbo y que este que el otro. Mira, todos sabemos que la carrera de un futbolista es muy corta. Es un milagro o no un milagro porque Guignac lo ha trabajado para poder aguantar tanto tiempo en un nivel tan grande en la Liga MX para dar lo que nos ha dado tanto tiempo. Llegó en el 2015 y no llegó Chavo, llegó ya con años de experiencia, o sea, ya llegó grande y ya va para 10 años de eso y sigue, siguió dándonos los títulos, siguió dándonos muchos goles. Oye, caray, ves a gente como, ves a periodistas que decían de que ni le iban a llegar a, le iba a llegar al chupete suazo. Y mira dónde está ahora, o sea, es parte de la élite de los Tigres y claro que no es, no es eterno, no es eterno Guignac, ¿verdad? Va, iba a llegar un tiempo que se iba a cansar más, se iba a lesionar más, que iba, no iba a tener tanta puntería, X o Y razón, ¿verdad? O sea, pero también creo que tiene que verlo eso también Guignac en el hecho de que va a llegar un tiempo donde le vas a hacer más ayuda al equipo siendo banca que siendo titular. Puedes decir que ahorita no ha llegado a ese tiempo o está llegando a ese punto, pero vamos a la pregunta que también mencionas tú sobre quién va a ser el sucesor. Lucía, séme sincero, ¿tú crees que Nico Ibañez es el sucesor de André Pierre Guignac? Tiene potencial, pero no sé, tengo que ver, o sea, se enfermó en una final, a veces juega, a veces no, necesito, es muy bueno, pero no sé, no quiero decir sí o no, o sea, realmente no sé, o sea, Córdoba no, Córdoba... No, pues estás hablando de posiciones diferentes, ¿no? Pero, o sea, no, no le veo a nadie que le llegue a los talones. No, la verdad, la verdad que Guignac fue un fuera de serie que creo que tuvimos mucha, mucha suerte de poder conseguir a Guignac en el momento que lo conseguimos. O sea, y cómo se dieron las circunstancias y pues hay que seguir disfrutando, disfrutando de lo que nos pueda seguir dando André Pierre Guignac. Yo creo que como dice mucha gente, su lugar en la mesa ya lo tiene, ya, o sea, nadie se lo puede quitar a Guignac. O sea, puede, o sea, por más tiempo que esté, él de que seguir queriendo jugar, ya lo tiene, ya es una leyenda del club, eso ya lo tiene asegurado. Y el mismo Guignac ha dicho que él va a querer seguir hasta que él ya se dé cuenta que ya no le da para más. Y pues, quién sabe, quién sabe. Sí, entonces, tienen. Él dijo que para los 25 se retiraba. Sí, y la verdad, ahí tiene que entrar la directiva, allá ver con seriedad. Primero que nada, ¿qué es la idea que quieren tener de Tigres a futuro? ¿Qué tipo de juego, qué tipo de delantero quieren para el futuro? Ver si Nico Ibañez cabe en esa idea, cabe en ese futuro. Y si no cabe, tienen tiempo antes del retiro de Guignac para poder traer. No te pido otro jugador, o sea, que venga a romper la liga con, o sea, por donde viene, que si viene de Europa, que si viene de una liga élite de allá. O sea, por lo menos un jugador, ya sea en Sudamérica, ya sea de la misma liga MX, que sabes que te va a dar, no te pido que sea, o sea, histórico con Guignac. Pero por lo menos que sea un killer dentro del área. Lo que fue Mancilla en aquel 2011, lo que nos otorgó Mancilla, es lo que yo pido. Un delantero que cuando las cosas, la situación esté fuerte, ya sea una final o un clásico, lo que sea, que te saque las papas del fuego. Es que es lo mismo que cuando se fue Tomás Boy, cuando se fue en su tiempo Gaitán o Lobos, o sea, son leyendas que no hay manera de reemplazarlos. Son gente que marcó la era de, o sea, es un antes, Tigres en sí es un antes y después desde que llegó Guignac. Desde que llegó Nahuel, o sea, es un antes y un después, totalmente. O sea, Tigres estaba, o sea, no estaba del todo bien. Llegó Nahuel, llegó, o sea, antes de él llegó Mancilla, llegaron diferentes y empezamos a ganar, empezamos, o sea, Tuca formó bien el equipo. O sea, ahorita el equipo, no, o sea, no, no, o sea, por eso te digo que no, no te puedo decir que, que este, que este Ibáñez tenga el perfil para, para estar en los mismos zapatos de, de Guignac. Porque Guignac sí tenía una defensa. Guignac sí tenía gente que lo avalaba. Ahorita no lo tiene. O que le surteaba a Lómez. Exactamente. Ahorita no la tiene. O sea, lo que hizo Marcelo el juego pasado dos veces, las fallas están. Ahora, otra cosa, Lucía. Cuando llegó Guignac, Guignac todavía tenía el nivel de juego y la, de salirse del área y crear sus propias jugadas. Exacto. Y, 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 y Nico Ibáñez es un nueve fijo. No corre. Entonces, va a estar, entonces, para un jugador como Nico Ibáñez, a fuerzas tienes que tener jugadores que sepan, sepan centrar bien y surtirle de balones. Pero cuando tienes jugadores que muy apenas, o sea, o, o, o le, o lo avientan a, a la tribuna, o sea, o muy corto, los, los centros o no les llegan, pues va a estar muy difícil que alguien como Nico Ibáñez, este, pueda, pueda rendir frutos. Entonces, vuelvo a lo mismo. Tigres tiene que ver cuál es, va a ser mi idea de juego, traer un director técnico, si no va a ser Siboldi, traerse un director técnico que se, que sepa plasmar, que sea arquitecto exactamente, Lucía, pero que también sea compatible con la visión que tiene la directiva de Tigres a futuro. Porque ya sabemos que ahorita se quieren, quieren hacer algo a futuro, trayéndose jugadores jóvenes como Lainez, como Osiel Herrera, como Marcelo Flores. Que son buenos. Pero ocupan tiempo y paciencia. Pero ahorita ya no estamos para, no estamos, en cuanto a los referentes, no estamos para paciencia, porque se nos va a ir Guiñac, se nos va a ir Nahuel, se nos va a ir Pizarro, se nos va a ir Carioca. ¿Qué vamos a tener, qué tenemos atrás de ellos? Y Tigres no es. Con el mismo liderazgo y nivel. Y Tigres no es un equipo de canteras, es un equipo que te trae los jugadores para ganar, la verdad. Así es, pero bueno, pues eso es lo que está ocurriendo y sabes que nada más regresando un poquito a eso que están diciendo de, pues ahora como Guiñac tal vez ya no está dando el rendimiento suficiente y que la afición le está empezando a tirar, me recuerda mucho de este, el matador, Luis Hernández, que también le tiraron mucho en aquel entonces y no voy a mencionar el nombre, pero en las redes ahí en, alguien le estaba tirando, alguien que conocemos, le estaba tirando al matador y porque él se le tomó una foto con él. Y yo dije, güey, qué chido. Y me dice, tranquilo, solo es el matador. Y yo me quedé, güey, ¿cómo que solo es el matador? O sea, estamos hablando de uno de los máximos referentes del fútbol de los noventas, alguien que fue una potencia con el Cruz Azul, con Querétaro, con Monterrey, que fue al Boca Juniors. Entonces, creo que la gente... El mismo Tigres. El mismo Tigres. Entonces, creo que la afición a veces se olvida muy fácil de las aportaciones que hacen estos jugadores. Creo que en el presente. Entonces, sí, se me hace lamentable. La afición a veces puede ser de memoria corta y es algo que se ha dicho, de que ahorita andan muy exigentes la gente de Tigres, pero los que andan muy exigentes o los que no van a los primeros partidos son esos que no sufrieron como nosotros ser eliminado, tras eliminado, tras eliminado y no pasábamos a ninguna final. O sea, esos años de Tigres a la gente a veces se le olvida. Ya la gente está bien chiflada y acostumbrada a campeonatos. No ha sufrido como uno de ver el descenso. Y, o sea, cuando ganamos el ascenso... Yo me acuerdo, yo estaba chiquita, pero me acuerdo de esos tiempos, de que podían... Me acuerdo muy bien de que mis tíos pusieron... Este... No mis tíos, unos vecinos pusieron... Somos rayados, pero vamos Tigres, no vayan a descender. O sea... Sí, o sea, la gente, o sea, si había gente que, ay no, ojalá Tigres se senda o lo que sea. Pero cuando, en esos tiempos, en los noventas, porque yo me fui a Montreal en el noventa y nueve, peleábamos no descender, los dos equipos de la ciudad peleábamos, no... Ni era campeonato, era de que no se vayan para abajo. Ganar el clásico te salvaba la temporada. Nada, o sea, era de que me vale cómo les vaya la temporada, con que le ganen a los rayados. Y ya. Sí. O le ganan a la América y ya. O sea... No me gusta ser, como le dicen aquí, el devil's advocate. Ajá. Pero también entiendo la posición de la gente que es crítica. Porque también las exigencias del equipo, el equipo también ha crecido, igual también las exigencias. No podemos seguir siendo pasalones, de que, ah, no pasa nada, no pasa nada. O sea, el equipo, si quiere seguir siendo referente en la liga, tiene que tener las exigencias de que siempre tienes que estar mínimo en las semifinales de la liga, de la liga MX. No te pido que golese a todos los equipos, claro que no, ni en la América. O sea, pero sé a alguien que siempre va a ser un contendiente a campeonar. O sea, no te puedes dar los lujos de ser pasalones de ser goleado, o sea, por X o Y razón. O sea, yo entiendo también esa situación. No, no sé si se queda de Ciboldi, porque Ciboldi es un bombero y es, o sea, es una eminencia en tigres, es un gran símbolo de tigres, pero él, yo no lo veo armando nada. ¿A quién pondrías tú en lugar de Ciboldi? Fíjate que, antes de decir eso, yo estaba hablando con mi mamá de eso, o sea, de que siempre pasa en la liga MX, de que llega un bombero, un técnico bombero, a un equipo que andaba jugando mal, y de repente los jugadores se acuerdan cómo jugar fútbol y les va bien y todo eso, pero ya nomás les dan a ese técnico, le dan el puesto permanente, y otra vez vuelven a caer los equipos, por lo mismo, porque probablemente son técnicos que son motivadores, esto y que el otro, pero para armar, ser un arquitecto, como dice, o ser táctico, no se les da mucho. Y yo creo que Ciboldi es eso, sí, nos dio un ánimo, o sea, de lo que estábamos bajo el Chima Ruiz, nos dio el ánimo, quedamos campeones, nos fue suficiente para llegar a la final contra el América, pero contra el América se vio que cuando las cosas están difíciles, Ciboldi no sabe cómo encarar bien esos partidos, y de ahí se está yendo a la baja, o sea, con cambios y todo eso. ¿A quién te traes? Ay, ya se cuenta que me estás haciendo recordar cuando la gente, uno decía, no, es que ya hay que darle las gracias al Tuca, pues es que ¿a quién traes? Pues yo, a mí no me pagan por hacer ese tipo de decisiones. A mí no me pagan, ajá. O sea, para eso están los Mauricios, Mauricio Denner y Mauricio Culebro, para hacer ese tipo de decisiones, y volvemos a lo mismo, ¿cuál es la dirección que quieren que tome este equipo? Ya sabiendo qué es lo que quieren, vayan y busquen técnicos que sean compatibles con esa visión. ¡Y ya me enganché! Ya se enganchó. Bueno, muchachos, pues vamos a pasar a otro tema, porque esto ya se está convirtiendo en mente tigres, y a Edson que sube la azúcar. A los dos, a los dos. Es que, o sea, es algo que nos estresa. ¡Ay, Diosito santo! En un futuro, mente tigre parte de mente futbolera. Hay que hacerles un podcast a ustedes de mente tigre o algo, algo tenemos que hacer con ustedes dos. Fíjate que yo les saco, porque la gente tigre es bien gacha a veces. Pero esto se trata, señores. Esto se trata, la polémica. Yo hablo lo que sí y poquito, y me defiendo. Tú dale, lo que sepas, tú dale. La gente te va a tirar, sepas o no. Todos lo sabemos. Ok, te puedo decir quién quiero de director técnico. O es Almada, o alguien que no está ahorita en el Barcelona, que es mexicano. Mi Kaiser. Rafa Márquez. Yo me muero si llega mi Kaiser a tigres. No sé si lo haga, pero sería un sueño, güey. Y bueno, muchachos, pues esto es Mente Tigres. No, güey, no. Imagínate el Kaiser a tigres. ¡Ah! Si estuviera aquí Misraim, si estuviera aquí Misraim, estaría... No, ya se hubiera muerto de un infarto, güey. Él va a estar encantado de escuchar este episodio. Que por cierto, también hay que mandarle... Le mando un saludo a Misra, que no pudo estar, pues el internet con el que está colgado el vecino de al lado, pues parece que ya no... De plano ya se hartó el vecino y pues ya se lo desconectó. Y así que pues fue por eso que no... Fue por eso que no nos acompañó aquí, pero... Le mandamos un saludo al Wendy Reyn Sandoval. Chavos, haciendo pues una pequeña dinámica. Equipos de la Liga MX, que si fuera por ustedes, ya no jugarían en la Primera División. ¿Cuáles serían? Lucía, ¿verdad? Sí. Que tú no quisieras que estuvieran en Primera División. Bueno, voy yo. Échale. Mazatlán. Uno, porque se me... Sigo enojado por lo que le hicieron a Morelia. Un saludo para toda la gente que le encanta el universo cinematográfico de Morelia. Ustedes sabrán a lo que me refiero. Bueno, Mazatlán. Querétaro. Que debieron de haber perdido la franquicia cuando pasó eso contra el Atlas. Sí. Y yo creo que también pondría ahí... Ay, el tercero estaría difícil, pero... La verdad, la neta, aunque sea histórico, pero en la casa. Creo que hasta ahorita... En la casa. Bueno, creo que hasta ahorita, pero en los últimos años habían sido un equipo X. Ahorita creo que ya les está dando, o sea, les voy a dar el beneficio de la duda. ¿Ok? Pero mis primeros dos, definitivamente Mazatlán y Querétaro. Para ti, Lucía. Juárez. Querétaro. Uf. Y estoy entre... Es que Tijuana se ha ganado títulos. Tijuana o Mazatlán. Ay, qué caray. Es que, mira, te voy a decir algo. Yo soy de Ciudad Juárez. ¿Ah, soy de Chihuahua? Soy de Chihuahua, pero... Por eso, mi abuelo está allá. Pero, la verdad... Ay. No puedo estar en desacuerdo de todo contigo. No puedo. Porque... ¿Qué ha ganado Juárez? Pues es que, mira, lo malo es lo que haya ganado, lo que no haya ganado. Juárez tiene mucha historia en fútbol. Tiene mucha historia en fútbol. Desde los ochentas con los cobras de Juárez. Que ganaron títulos. O sea, fue finales de los ochentas a principios de los noventas. En el noventa y cuatro fue cuando, pues, se van. Y, pues, fueron ya hasta los dos miles que regresaron con los indios de Juárez. Después, pasaron la primera edición. De planos no dieron una. Desaparece el equipo. Que ahora parece que es el equipo de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Parece que ahí están todavía los indios. Y después regresan con este nuevo equipo que son los bravos. Para empezar, y lo que voy a decir, esta es responsabilidad mía. Nadie quería a los bravos. Nadie. Esto ya lo he tenido, lo he platicado en privado con el buen Edson, con Israel. La afición de Juárez no quería a los bravos. Querían a las cobras. Cuando se hizo el anuncio de que iba a regresar el fútbol a la ciudad. Todos dijeron, güey, las cobras. Van a regresar las cobras. Inclusive, el director técnico, que ahorita no recuerdo el nombre. Pero, él dijo bien emocionado. En una conferencia de prensa de que regresa a las cobras de Ciudad Juárez. Y la que es la dueña del equipo, que es Alejandra de la Vega. Como que le hizo la pasión y dijo. Bueno, pues hay que esperar. A ver cuál va a ser el nombre. O sea, le pusieron el nombre que ellos quisieron. No al que la afición quería. Entonces, cuando se hizo por fin el anuncio. Y yo me acuerdo, porque estaba ahí en el chat. Todos se quedaron de. Güey, pues qué onda. ¿Para qué le ponen así entonces? Y después se hicieron una encuesta en Facebook. Y decía, ¿cómo les gustaría que le pusieran el nombre a la mascota del FC Juárez? Y alguien puso en Facebook. ¿Para qué nos preguntan? Si de todas maneras le van a poner como ustedes quieren. Así me sentí con UTRGV, pero bueno. Yo la neta, en cuanto a Juárez. Caray, yo creo, yo la verdad, yo pienso. Yo creo que tienen razón, Lucía. Creo que Juárez es un equipo del montón en la Liga MX. De hecho, se me había olvidado de la existencia de Juárez. Por eso no me acordaba y por eso había dicho Necaxa. O sea, pero no. Juárez es un equipo del montón. Es más, yo me atrevería a decir que a los de la Vega les debería de convenir más invertir lo que tienen en Juárez en El Paso Locomotive, que también son dueños. Son dueños también, es correcto. Es que, y la verdad, o sea, digo. Pura USL, papá. Y yo le digo con todo el respeto al mundo, porque Ciudad Juárez, yo os lo he dicho siempre, aunque yo viva aquí en Estados Unidos, Ciudad Juárez siempre va a ser mi casa. Ya sea donde yo me vaya, para mí siempre. Yo jamás, yo nunca he dicho, yo conozco otras personas y nada, no tiene nada de malo. Que aquí ya, pues, lo consideran su casa. No, para mí Juárez siempre va a ser mi casa. Siempre. Pero lo que estaba ocurriendo, pues, con Juárez, pues, o sea, cómo fue que compraron el equipo de los Lobos, y, pues, así de esa manera, pues, tomaron esa posición en la Liga MX. Se me hizo una injusticia. Lo siento, pero se me hizo una injusticia. O sea, no tienen nada que hacer en la Liga MX. Esas son mis palabras. Amén, hermano. Pero bueno, equipos. Ahora, pasando a eso, equipos de la Liga de Expansión, o que ya no existen, ¿cuál les gustaría ver en Primera División? Yo, Zelaya y Atlante. Ok. ¿Te lo valgo? Son históricos y creo que están haciendo lo correcto para tratar. Creo que el Atlante está insistiendo en que lo dejen entrar a la Liga MX. Creo que tengo entendido eso. O sea, pero creo que esos equipos históricos, este, creo que merecen una oportunidad más que estos equipos que hemos mencionado ahorita. Este, que sabemos que le van a poner la, la, ¿cómo se dice? La seriedad en querer invertirle en tratar de ser competitivos en la Liga MX. Ya basta de medio, de, eh, dueños mediocres que como no van a descender, eh, nomás le metemos migajitas. Y ya. Y ya. O sea. Sí, no, así nunca va a haber, este, ningún avance. Para ti, Lucía. Ok. Solo es porque mi familia es de allá. Y espero que algún día se agarre vuelo ese equipo. A ver. Los correcaminos. Desierto, es broma. Pero no, yo le tengo cariño a los correcaminos por mi familia. Porque mi familia es de Tamaulipas. Pero la verdad. ¿De dónde me he ido? De Ciudad Victoria y de Matamoros. De hecho, hay un equipo de la Liga de Expansión de Matamoros. Sí, Matamoros FC creo. Sí, mi papá es de, mi papá es de Hidalgo, Tamaulipas. Ah, vecino. Vecino. Sí. Este, o sea, yo le tengo mucho cariño a Correcaminos. Aunque Tigres le ganó para ascender de nuevo, yo le tengo cariño a Correcaminos. Pero si me dirías, igual, el Morelia, el Atlante, Celaya. Fácil. Es que la verdad, eso de que nadie descende, nadie ascende, le ha hecho mucho daño al fútbol mexicano. La verdad, se necesita de nuevo eso, porque realmente se le inviertan a jugadores y que haga más empujón hacia los jugadores de México. Porque la verdad, se ha perdido muchísima calidad. Fíjate que voy a decir algo ahorita que creo que va a caer mal entre la afición de la MLS. Pero ya ves que muchos se dan de golpes de pecho sobre... Y es cierto, la Liga MX, o sea, es muy sucia, ¿verdad? Sí. Pero qué tan sucia no es el aspecto del no descenso en la MLS que hasta la Liga MX lo ha querido emular en la Liga. O sea, es eso, o sea, eso del no descenso se hizo para salvar a que un equipo grande, ya sea Chivas, América, cuando era Salvador Cabañas y 10 más. O sea, no tuvieron ese problema de... Y Chivas iba a descender. Es correcto. Y lo quitaron. Es correcto. Por Chivas lo quitaron, nada más por Chivas. Ese coraje no se me quita. Y otra cosa, dijeron, no, es que va a ser temporal para que los equipos se recuperen cuando lo del COVID y todo eso. Pues ya tenemos muchos años y siguen tercos de que no, el deseo... Ahora hasta te digo, están tomando como ejemplo literal a la MLS, que porque la MLS, este, es este, ¿cómo se dice? Tiene, tiene buenos resultados con el no descenso, que ahora por eso lo quieren seguir emulando en la Liga MX, hazme el favor. No. Por favor. Lo que le funciona a la MLS es que los niños crecen desde kinder hasta la universidad. Es lo que le funciona a la MLS. Pues no sé, pues alguien dígale al Houston Dynamo porque están batallando para llenar el estadio. Y soy fan del Houston Dynamo. Pero, hay que ser sinceros, o sea, no es, no es, es de cuenta, no porque es de la MLS vas a tener, este, aficiones como Seattle, como Portland, porque tienen añales desde antes de cuando llegaron a la MLS que se hizo esa afición. Exacto. Exactamente. Bueno, pero yo no soy fan del Dynamo, ni de la MLS. Sí, puro Liga MX. Ahí sí. Neta, o sea, y mi Champions, mi Real Madrid. Eso es todo. Ah, uy, uy. ¿Sí le vas al Real Madrid? ¿A la Madrid? A ver, a ver. Ah, bueno. Es mi sueño ir. Ay, qué padre. Esto me lo, me lo compraron mis papás allá en el Santiago Bernabéu. Yo quiero ir a Santiago Bernabéu, pero yo quiero algo del tontachichi. Aunque me cae mal ahora. Cómo quiera nada. Cómo hacer que todo se trate de mí. Exactamente. Por eso me cae gordo. Así que acuérdese, Florentino, este, tú sabes, tú tienes mi número, tú sabes, márcame. Márcame. Aquí, pues, a esta sección de ¿Sabías qué? Ustedes, muchachos, sabían que, eh, Bugar, Hudson, dímelo tú, Hudson, porque la verdad, eh, ahí me falla ese apellido. Bugar, eh, Husen Sade. Husen Sade, ok. Husen Sade. Un estudiante de Acer, eh, de 21 años, eh, fue contratado en febrero del 2012 como director técnico del FK Bakú, equipo de primera división de su país. Ahora, lo curioso de esto, ahí les da lo curioso, que su única experiencia que tiene en el fútbol es jugando, eh, el videojuego de Football Manager. Ya ves, mamá, ya ves, mamá, los videojuegos sí te dan futuro. Es correcto. Tal vez debería regresar a jugar videojuegos, nomás por eso. ¿Verdad? Pero, fíjate, 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 no sé si es en este caso o un otro caso similar, pero ¿qué tanta fe no le tuvieron al muchacho? Porque tengo entendido, por ejemplo, para jugar en primeras divisiones, la UEFA te requiere tener cierta licencia y el técnico no lo tenía y tenían que pagar una multa. Pues el club estaba dispuesto a seguir pagando esa multa con tal de tener al técnico en su equipo. Lo que hacen los videojuegos, creo que tú contaste eso también del chavo que ganó, creo que una competencia en el juego de Gran Turismo y que terminó también jugando, o sea, terminó estando dentro de un vehículo, de piloto. Sí, pues de hecho de eso se trata la película de Gran Turismo. Ahora, otra cosa, por ejemplo, en iRacing, que es lo que yo juego, obviamente no voy a llegar a ese tipo, pero en iRacing tienes en NASCAR, tienes pilotos como William Byron, como este, ¿cómo se llama? O sea, tienes varios pilotos que ellos empezaron en el simulador y de ahí se convirtieron en pilotos profesionales. Entonces, sí, sí, y entre más pasa el tiempo, se va a hacer más común. No creo que en el fútbol, no creo que en el fútbol, porque obviamente creo que es muy diferente lo que pasa este, en fútbol manager, a lo que pasa, o sea, en la vida real, pero, o sea, creo que este, es un ejemplo de que, la verdad, si, por lo menos, de que un juego como fútbol manager puede inspirar a una camada nueva de directores técnicos potenciales en todo el mundo. Increíble. ¿Tú eres gamer, Lucía? Más poquito de lo que, o sea, yo lo fui, me compré mi Nintendo Switch, pero Barcelona me estraigo desde diciembre no jugar ningún juego, porque estaba bien ocupada. No te apures, el mío está lleno de polvo también. Y, o sea, a mí sí, o sea, sí me gusta jugar el Mario Kart. Oh, qué hace casi. El Crash Bandicoot. Pero realmente, o sea, tengo juegos en el teléfono y eso sí los juego, porque como tengo ADHD, a mí me ayuda mucho tener como cosas de puzzles para mantenerme... Para enfocarte. Enfocada, si no le pierdo la cuerda a todo. Y me puedo poner muy adictiva con los juegos por lo mismo, por eso también le doy calma, pero, yo no sé si jugaron Zelda, yo no pude con el juego. No pude, no pude, no pude, ahí lo tengo, necesito ayuda. No, no te pures, aquí vamos a estar haciendo al rato transmisiones en Twitch, así que vas a tener todo el tiempo que quieras. Yay, ok. Banda, pues pasando al siguiente, que sabían ustedes que Neil Armstrong, que todos conocemos el primer hombre que pisó la luna, se hizo socio e hincha del independiente de Avellaneda, un poco antes de hacer este histórico viaje a la luna. De hecho, Armstrong junto a los otros astronautas que hicieron el viaje, portaban unas banderitas del independiente en la nave espacial en la que viajaban. O sea, que increíble que este hombre, que pues fue el primero a pisar la luna, haya llevado ahí banderitas de su equipo. Y que fue un equipo argentino, no un equipo estadounidense. O sea, lo que son las cosas. Esto nunca lo vas a aprender en la escuela. Y banda, llegamos a la sección final de Mente Futbolera, así que les pregunto a los dos como recomendación. Libro, serie o película o cantante o grupo. ¿Qué recomiendan ustedes, Edson? ¿Lucía? ¡Ay, yo por qué primero! Porque es tu primer episodio. No vine preparada para este tipo de cosas. Nada, es el chiste, es el chiste que no estés preparada. Es la novatada, lo siento. Ok. Tiene que ser. Libro, ahorita estoy leyendo dos. Que es uno, The Outliers y las 40 leyes, ¿cómo dice? Las 40 reglas del poder. The 48 Laws of Power. Lo estoy leyendo. Esos dos, los estoy leyendo. ¿Cómo puedes tú? O sea, ¿cómo no es tan probable ganarle las estadísticas? ¿Pero qué edu que ha llevado a la gente a ganarle las estadísticas? Y poder ser successful. Successful. O sea, que no es de como que, ¡ay, eso fue un milagro! No. Hay varias cosas que te llevaron a ese success. Y The 48 Laws of Power te ayuda a aprender malamente. Dice cómo manipular a la gente, pero realmente es cómo la gente te puede manipular a ti. Lo puedes aprender a darte cuenta. Y cómo trabajar mejor en grupo y con tus jefes. O sea, la verdad, sí ayuda bastante. Ok. Serie, estoy viendo Suits y One Piece. Son las únicas que estoy viendo ahorita. One Piece. Sí. Y grupo, siempre voy a recomendar a mis amigos, los de División Minuscula. Tienen nuevo CD que va a sacar de covers de otros artistes haciendo covers de sus canciones. Y tienen una gira con Jumbo próximamente por Estados Unidos. Así que, no se los pierdan a los hermanos Blake, a Luque, a Richie. Grandes amigos. Y les he tomado fotos grandes. Y a aficionados del fútbol. Luque Rayado. Este, que yo sepa. Kiko y Javier Levan a Tigres. Richie, no me acuerdo. Pero, ahí está. De Matamoros. Escuchen la División Minuscula. ¿Y qué más? ¿Qué más? Creo que eso era todo. Ok. Libro. Creo que lo he mencionado con anterioridad. Definitivamente, mi serie favorita de libros ha sido El Arte de Amarte por Napa. No, no, no se crean. Yo dije yo, ¿qué? Para los que vean la serie del Doctor Goku, entenderán la referencia. No, no, ya en serio. La serie de libros de The Lincoln Lawyer. O sea, también últimamente lo han hecho, algunos libros lo han hecho en película con Matthew McConaughey. Y también la serie también que está en Netflix. Pero todos los libros de esa serie, de ese universo de Michael Connelly, la verdad, son muy, muy, muy buenos. La verdad, se los recomiendo. Si a ustedes les gusta lo que es de leyes, policíaco, de jurados, se los recomiendo, la verdad. The Lincoln Lawyer Series. Serie o película, la verdad, creo que también lo he dicho con anterioridad. ¿Película, mi película favorita? La trilogía de Regreso al Futuro. Ay, pues claro. Sí. Muy buenas películas. Son prontas. Un clásico, un clásico, la verdad. Es de las pocas películas, es de las pocas películas que yo repito a cada rato verlas. O sea, la una, la dos. No, no, para nada. Este, hablando de películas que no te hartas de ver, van a poner en cines la de Shrek, ahora en abril. Y también Interstellar. Uy, sí, esa sí, la quiero ver. Para que no se las pierdan. Ah, bueno. Es que Back to the Future es una joya. Es una joya. Y ahora con Star Wars también va a haber, van a estar enseñando, en el fin de semana del 4 de mayo, en el Alamut Raffhaus, van a estar enseñando películas de Star Wars. Oh, esas también las quiero ver. Sí. Es que van a estar muy buenas. Es que soy muy nerda. Ay, disculpe. Yo voy a ser una, voy a ser también una. No, no, no. Ya se conectó. Voy a ser una recomendación también. Ay, ya hablamos de tu equipo, ya hablamos de tu equipo, ya no pueden dar nada más de rayados a este podcast. Too late. ¿Qué hubo perdido? Ya no más porque le ganaron a Messi y es muy digno para salir en mente futbolera, perdón. Juran, juran que es un clásico de partida internacional. La cara. No se oye. No se oye. No se oye, pues, para la banda que está sintonizando, apareció de la nada el señor Miss Raim Sandoval, pero, pues, de nuevo, como sigue colgado el internet. Sí. Es que es sin audio. Ni modo. Ay, hermano. Y por último, pues, cantante y grupo, pues, ya me dijeron, ya me dijeron que no quieren que hable de la onda pegacera, que porque estoy muy chavo para eso. Y eso es para, este, viejitos. Yo tengo 32. Ay, güey. Somos de la misma edad. Esa es la música de nuestros abuelos. Saca. Oh, que no te oiga mi papá porque se enoja. No, 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 no. Pero no, yo, yo la verdad, yo soy, aparte de lo que es la onda, este, de grupera, norteña, banda, todo eso. La verdad, soy muy fan de, de, de los ochentas, como por ejemplo, este, Foreigner, este, Starship, Led Zeppelin, you know, este, Van Halen. Pero no estás acá en Houston para invitarte, van a tocar acá los Rolling Stones, Foreigners. El Nishi. Ey, tú dime y yo me lanzo. Porque yo nunca tengo con quién ir. Va, tú dime y yo me lanzo. Ok. Tú dime y yo me lanzo. Que al cabo, que al cabo, este, los viajes de cinco horas y media, este, yo me, yo me, este, sí, es X. Ok. Hola, Mishi. ¿Cómo estás, Mishi? Hizo aquí una aparición especial el Charlie. ¿Cómo se llama? Charlie. Pues ya podemos terminar. Sí. Sí. Muchísimas gracias, pues, a nombre del buen Israel Sandoval, que se quedó mudo. Mudo. Mudo para el clásico. El buen Edson Ochoa, Lucía, los esperamos. Nos vemos la próxima semana a través de YouTube. Denle like, compartan en todas las redes. Síganos en las redes sociales de Mente Futbolera, en Instagram como Mente Futbolera, en Twitter. Bueno, ex, Twitter, yo creo que nadie, nadie se acostumbra todavía a decirle ex. Yo sigo diciendo Twitter. En Twitter, nos pueden seguir como somos la mente. Banda, sus redes sociales, por favor. Edson. Claro que sí. Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, arroba EOchoa, guión bajo ocho. Ahí hablo de un poquito de fútbol, hablo de NASCAR, un poquito sobre el viejo sabroso, digo, Checo Pérez. Y también cualquier otro tema que se me da la gana platicar. Ahí estaremos dando mi opinión, aunque ustedes no la estén pidiendo. Lucía, tus redes, por favor. En Instagram me pueden seguir como Lomoney, en Twitter es mi diario, pero pues también me pueden seguir. Yo hablo mucho, bueno, yo pesaba bastante más de peso, unos 320 libras, y he bajado muchísimo de peso. Y ahorita no he podido ir por motivos de una cirugía, pero hablo mucho sobre mejorarte, luchar por tus sueños, y hablo de fútbol. Qué padre, qué padre. Aunque nadie me pida mi opinión. Y de lo que se me ocurre, hablo de fútbol y de cine, pero más que nada de fútbol. Y amigos, pues a mí me pueden seguir en Instagram como SonicPunk88, y en Twitter me pueden seguir como SonicPunk-88, y también pues estoy todos los viernes en TUDENER Radio, en el programa de Encanchados con el buen César Procel, hablando de lucha libre, ahí para que sintonicen también. Bien, banda, pues nos vemos la próxima semana. Y rapidito, rapidito. Échale, 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 échale. No se les olvide, cada miércoles a las 8 de la noche por el canal de YouTube, Triple A Broadcasting, échenme porras en la troca de Mente Futbolera, mientras hago yo las carreras virtuales de las trocas de NASCAR. Así es, banda, pues ahí lo tienen, todas las redes sociales de Mente Futbolera y donde nos pueden sintonizar. Les saluda aquí su servilleta SonicPunk, y nos vemos la próxima. ¡Jugar! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!